Un saludo para la Rosa de Caborca que anda por la Quiroz, que le caiga pa'l río Un saludo para la Rosa de Caborca que anda por la Quiroz, que le caiga pa'l río, que le caiga pa'l río BK Alfonso Mui Un saludo para la Quiroz, que le caiga pa'l río Un saludo para la Quiroz, que le caiga pa'l río Un saludo para la Quiroz, que le caiga pa'l río Un saludo para la Quiroz, que le caiga pa'l río Un saludo para la Quiroz 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 Amén. 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 Amén.